bueno pues amigos estamos por acá con otro vídeo aquí estamos con todos los chicos dice que acá estamos ahí estamos y los que todos estamos los dos grupos saludos a todos los chicos hola bendiciones hoy te saludan las chicas saludos a las chicas, de ultimo habló el manito disculpen ahí, es mi momento entonces por acá, lo que es Astrid nos reunió acá, dice que quiere hacer algo, no se que es Astrid así es, aquí tengo una sorpresa para una persona y entonces aquí lo tengo y eso se lo voy a entregar a ver como va a reaccionar esa persona también, espero que me lo vaya a tomar a pecho le voy a decir que va a pedirme disculpas venir porque ni loco ya para andar perdiendo tiempo contigo soy y que a ti te dije también, para darte cosas también en tu brazo esta buena si una sorpresa bonita espero que le guste a la persona saber a quien será es mi merito es algo lunático también saber para quien será saber para quien será ya Chub le ha sintió que es para él ya sintió que es para él mas que todo vos sos perder el tiempo si eso es lo que dios te interesa no, no es para otra persona mas que todo vaya que no dijo vaya que no dije sorpresa, no perdieron el tiempo oye asi se dijo perder el tiempo, dijo vos si pero entonces a quien vos Manuel una gran sorpresa para que le agrada la persona para que le agrada la persona ya después verán de para quien es pero uno se queda con esas dudas uno se queda con esas dudas para David no para David como digo sorpresa ya esta buscando no sabe para quien será saber tampoco se pase yo digo que ya como ya nadie lo pela ya pero esta buscando la manera en serio y con aquella aquella alegría pensó que era para él también yo soy loco de que le dije no mas según Chub le que nadie le pela a usted si pero habrá siempre habrá hasta temprano llegará pero quinta tía que te va a pelar mas de alguno ah mas de alguno yo no va a pelar en cualquier momento llega el tía de uno en cualquier momento llega llega la persona en cualquier momento va a llegar la persona en quien la va a pelar si pongamos pelar dijimos nosotros aquí que le hace caso ah si ah ella lo pensó mal ya ella lo va a poner a la izquierda no era una pelante va a pelar si 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 así como hizo a la Andresa así le están haciendo a ella misma cada vez como ya se ya sabrá que le agradece la sorpresa que le va a dar a la persona si 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 ya sea la que va a querer eso es lo bueno que me se va a terminar el orgullo todo lo que te cuelga que le guste mas de todo el chuli tiene gran orgullo para vos no jeje vay 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 un bien Ya están, el aroma porque ahí está pegado. Y los sopes que siguen, los sopes siguen a peste. Estaban en oposición ya. Ah, para que ya no sirve. No se baño desde hace tres días. Manuel me dio un culo. No, porque de allá viene el honor. Manuel me dio que es puro limón y yo. De allá viene el honor. No, pero a mi camisa le he hecho siete machos. Uy, uy, uy. Ay, siete machos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle esa cara a esa persona. A esa persona le podemos tener en mente. Hay una loción, quiero dar el detalle. Cualquier persona, cualquier corazón y cariño se lo voy a dar y espero que le guste a él también a esa persona. ¿Pero ya le vas a dar cuenta a esa persona? Sí. Sí, sí, ya se van a dar cuenta más. Por el matón... Ay, le trae lo detenerme. No le tocó. Tal vez tendrás un amor secreto por ahí. Cuidado, ahí no se acerque mucho. ¿Hay otro nuevo por ahí? Ah, sí, ¿de qué hay nuevo? Hay nuevo. ¿Tal vez tienes un amor prohibido por ahí? Puede ser que sí. ¿Quién sabe? Pues ya nos vamos a dar cuenta que es un amor prohibido. Ah, pues se nos da cuenta. ¿De qué vas a dar cuenta? Sí, nosotros no sabemos, pero tal vez ahí nos vamos a dar cuenta. Al ratito nos vamos a dar cuenta de quién se trata. ¿De qué vas a dar cuenta? Sí, es que no sabemos nada. ¿A quién dateas vos que sea? ¿Algún otro? Pues ya ni idea, porque la verdad ni me interesa. Mira qué chingado hace con su vida. Si has puesto mucho el olor, mejor pasarte por aquí. Porque no está peligrosa ahí la pala del churro. Va a quedar bien, va. De ahí viene la ruta. No se bañó porque el río salió, pues no se pudo bañar. No se pudo bañar. ¿Cómo que no si hay chorro? Yo creo que ni tu crema te hubiese hecho lo que te miras así como te bañás. Ah, vale. Ya solo se... Porque ya tiene una sub crema. Ya solo se echó crema y no se bañó. Sí, padre. No mucha, lo que lleves es el que está ahí a ver. No, es que ya hay algo colgado en el costal. Lo que pasa es que como por el río, como creció, se trajo... La basura. A ver qué será, a ver qué será. Es un gran misterio. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Anda, ese ya es el pensamiento. Me imagino que el chulo ya anda dolido ya. Es que se siente como que tiene algo así como que... Ajá. Como con la espinita. Saber a quién puche le va a dar ese detalle, va. ¿Cuántos días vos haces? Se va a matar. Bien. Se mira, se lo que ese está caendo ya. ¿Qué tal? No me lo violé en la piedra. Ese será para el mío. Quisiera yo, quisiera yo. Vos estás diciendo en tu mente que será para vos. Tal vez será para vos. Pero sentís vos la de Andrés, ¿no? O sea, que sí sentís... Ajá. La presión. ¿Vos sentís la del chulo? ¿Nombre sin casaca? Sí. ¿O no? ¡Nombre de la mente! ¡Nombre todo! ¡No piensan mal! Solo se ve que está pensando que... Más que todo, solo se te ve lo que te pesa. Ajá, solo se te ve lo que te pesa, pero... Me quiere pan. Que ve. Sí, va, va, va. Ajá. Pero bueno. ¿Cuánto estamos? Ya, ya. Ya va a ser la hora de la hora de ver quién es quién. No, ahí sí que por fin... Se le agrade muchísimo. Sí, la verdad que... Que se sienta feliz esa persona esa. Porque... Un detalle nadie se lo va a poner. Nadie se lo va a poner. No. No es para mí. Me imagino que se va a poner muy feliz. Con razón me dijo que va a ir conmigo, me dijo. Por ahí va, por ahí va. Ya va queriendo dar color ya. Ya. No, se quedan dudosos de... De quién será la... Sí. No, Andrés Dolido está. Andrés Dolido está. Esa ya es maña la que agarró. Usted también se pasa. Y yo así está diciendo. Pues ya es maña la que agarró. Dolido está. La verdad... Te duele. Ya le iba a tocar. Antes que dice Manuel que le toco los pechos. No hay que tocarla. No hay que tocarla. Ya solo... Porque los pechos... Hay que ser así nada más. Porque los pechos aquí arriba están mirando. No. No hay que tocarla. Ya los pechos aquí arriba ya no están. No hay que tocarla. No hay que tocarla. Ya solo estoy viendo. Ya estás observando. Ya casi me desmayo. Ya queremos ver para quién será. Ya para allá. Por allá. Por allá. Por allá. Se va. Oye. Por ahí va queriendo ver con Don Borja y Manuel. ¿Y qué entrada va a entrar ahí? A ver qué entrada. Porque ella... No tiene con dudas. La verdad sí. Esperen si todavía porque no ha... Está con... Paciencia, paciencia. Una opinión. Una opinión. ¿Será para Marlene? ¿Para Doris? ¿O para él? ¿O para él? ¿O para él? ¿O para él? ¿Algunas de las mujeres igual? Es una gastadina de tiempo. ¿Podemos saber para quién será o...? ¿Por qué te está diciendo que hay gastadina de tiempo? Ninguno de... Porque... A allá le gritó uno también. Sí, ma. Yo no escuché cómo venía bien concentrada. No son los gemelitos. ¿Ah? No son los gemelos. ¿Quién? Son ellos. Podrán que ser. Podrán que ver a poder. A ver, sinceramente no me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta, sí. Me invitaron. No, hombre. Cuache, no coche. O sea, ella lo que quiere es un... Para la barra. Para la cara. No. Para que pueda. Ajá. Sí, pues. ¿Están buscando? ¿Están buscando? ¿Sí? Sí. Mejor ser sincero. ¿Anda ahí sí? ¿Le di una vez? ¿Anda hablar con él? Ya ve, está buscando a la otra. Mira. A la otra. A la otra. Si la saca, es sorprendente. ¿No siente celo? Sí. Que la otra lo llama. ¿La luz? ¿No sentiste celo? Sí. ¿Va a traer agua? Le dijo. Ah, no. Para no sentir estado. Su risa lo dice todo. Sí, su risa lo dice. Y dice que es celosa. Ya caese igual usted. Se anda malo la tos. ¿Eso no anda ahí? Parece gata detrás de uno. ¿Eso es así? Ah. Sí se anda detrás de él. Ay, mira qué hace. ¿Vaya que no le pegás? No. Yo no acostumbro pegarle a un hombre. Es solo bonito. Porque es pura gata. Pero vos deberías ponerle mordas a Chufle. Si no le pegás a Andrés. No. ¿Qué gano con pegarle a un hombre? ¿No le gana a un hombre? Que las cabrones así no le deja ir su pineta. Eso. Porque uno no va a sacar las ruedas al mismo. Si yo viera, soy otro, le hubiera torcido la trompa de lo que está allá. A un hombre no se le puede pegar a una mujer. Ah, pero hay unos que sí. Vamos a enterar. Fijate que si me logran pegar a mí sin saber nada. Tal vez que sí. Ah, sí. Porque yo sí no me voy a dejar que me anden tocando la cara también. Igual. Ninguno se va a dejar que toque la cara. Ni la mujer ni el hombre nada. Igual una mujer se va a alterar si un hombre le va a pegar. Si a mujer se va a morir, vamos. Sí, pero eso es mejor lo que... Porque le está pegando sin razones tampoco. Sí. Si hubiera una razón ahí sí. Ahí sí. Si hubiera una tremenda razón, sí. Pero la razón...